¡Ay, Zeynalda! Esta noche te vengo a cantar Por tu gran día Y los cumbres Felices Ese es mi deseo Desde el fondo de mi corazón Zeynalda, tu fresco de indalda Zeynalda, tu fresco de indalda Por tus cumpleaños A pie de tu puerta Te doy serenata Por tus cumpleaños A pie de tu puerta Te doy serenata ¡Chiquito! ¡Ay, Ay! Dos quince años Grita, grita Zenita Zenita, Zeynalda ¡Chiquito! 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 Zenita, Zeynalda ¡Chiquito! 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 Zenita, Zenalda, vindo por ti Zenal Zenita, Zenalda, vindo por ti Zenal Que seas muy dichosa, ese es mi deseo Ay, mi buena moza Que seas muy dichosa, ese es mi deseo Ay, mi buena moza, se acaba Ay, ay, siempre quiero tenerte aquí Linda mozita